Eso es un horror, se ha perdido la magia de viajar y cambio en mis hoteles, cada habitación es casi distinta, es una experiencia. Pues estamos en el ático deluxe, la 901, que da las mejores vistas del hotel en esta noche. Oye, Miguel, ¿quién ha hecho esta decoración? Pues la ha hecho Tomás Alía, que sabéis que es el gran diseñador de interiores y mirad lo que ha hecho, es que es muy bonita la habitación. Oye, Miguel, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de esta habitación? Pues lo que más me gusta, aparte de la cama, que es súper confortable, el balcón que tenemos. ¿Podemos ir a verlo? Sí, mira. Y la ducha también, que tenemos unas duchas espectaculares de aquí, que podemos ver una entera. Mira. Tenemos que ver... Aquí está esto para relajarse, es puro trabajo. ¿Es cómodo? A ver. Mira qué botada, los techos de Barcelona. No, 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 esto es una maravilla de pueranoche, estará aquí tranquilo. Es una pañera gigante. Le caben varias personas. ¿O no? Chulazos como este. Miguel, enséñanos el tatuaje. Enséñanos el tatuaje, Miguelón, enséñanos el tatuaje. Los abdominales, Miguel, los abdominales, los abdominales. No tengo, ya comí tanto. Sí, tienes, sí, tienes. Enseña, enseña, para que vean los vecinos, lo guapo que eres. Mira. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo dos tatuajes. Ajá, y este de aquí, ¿dónde está el otro? Y este de aquí también. A ver. Ah, están ahí. Mira el otro. ¡Qué lista! Me encanta por las vistas que tenemos, sobre todo, y se puede, no sé, es mágico, es un sitio mágico. Me encanta oír a alguien que habla así de mí. Me encanta. Y lo céntrico. Dí que también dónde estamos. Estamos al lado de Paseo de Gracia. Estamos al lado de Paseo de Gracia hasta ahora mismo. Allí. Estaba allá, sí. Y vamos, que estamos en el centro, centro, centro. Hice unas fotos con dos serpientes y una de ellas estaba un poco nerviosa, porque había muchos focos de luz. Yo pensaba que me había vomitado encima, pero lo que pasó es que me cagó encima la serpiente. Me dijiste eso, no hay una foto para ver hoy. Sí, bueno, tengo un vídeo. Ay, señalos, señalos en el sitio. Ahí no lo vais a poder ver. Y entonces, para... ¡Coño, no! No es la Aniston, es la López. Vale, vale, vale. Voy a hacer una foto para ver esta mensaje. Y ha hecho el foco. Así que, bueno, con todas las fotos. Voy a ver a ver si me reposieron el jamón de jabón. Venga, el jamoncito, vamos a poner el jamoncito. El jamoncito de jabón porque me lo zampé todo ayer. Pues hay una cosa que me gusta mucho. Que Miguel Bosé es el que lo patrocina, ¿no? Sí, bueno, es el jamón de los cerdos de Miguel. Y entonces hemos hecho aquí una asociación. Porque cuando nosotros, cuando vienes por la noche, llegas con hambre, llegas... En vez de comer... En vez de comer las cacahuetes, las patatas fritas... Que también tenemos, pero que... Tomas una paleta ibérica. Una buena paleta ibérica. Y bueno, y es que, mira, y sale con los piquitos. Porque también tienes el... Mira, tienes el jamón envasado al vacío y tienes luego los picos. Claro, claro. Pues mira, este jamón, buenísimo, de las fincas de Miguel Bosé, de sus cerdos, a 9,85. No me digas que no es una buena idea. Y aparte, es que es nuestro producto nacional porque tenemos que tener ahí chocolatinas, patatas fritas. También hay que haber jamoncito. Y en un futuro, quesos también. Tienes unas vistas espectaculares de todo el mundo. Puedes luchar y ver... Sí, sí, sí. Y no te ve nadie, no te ve nadie. Esto es... Lo ponemos todos los días para que la gente sepa qué tal día va a hacer al día después, al día siguiente o el día cuando se levanten. Y este aquí pone lluvia. La verdad es que en Barcelona, aunque digan lluvia, hace sol, como ya habréis visto. Aquí está confundido. Pero aquí, por la mañana, cuando te levantas, te lo tienes debajo de la puerta o te lo ponen en la cama, te dicen la temperatura que va a hacer, si va a hacer lluvia, sol o frío. Y así ya sabes cómo vestir. La música es algo que cuando llegas a la habitación, que no hay muchos hoteles, una musiquita así relajante y tal, y que está por todo el hotel, y está personalizada. En cada una de tus habitaciones tú puedes poner la música, además, esto no sé si se lo sabías, a ti te hemos puesto, por supuesto, la cadena española, pero tenemos acceso a todas las radios del mundo. Entonces viene una persona de Pakistán y le colocamos su música de la radio de Pakistán. Entonces, si vienes de China, te ponemos tu música china. ¿Por qué? ¿Pero es solo para la suite? No, no, no. ¿Puedo cualquier habitación del hotel? Cualquier habitación del hotel tú tienes tu especie. Se llama Land Music, que es un sistema, lo somos los primeros en Barcelona en tenerlo, en el que tú puedes poner la música del país que tú quieras. Es chulísimo. Bueno, Miguelón. Adiós, que lo paséis muy bien. Y tú disfruta del sol aquí. Muchas gracias por invitarme aquí. Niño, por favor, cuando quieras. Y nos vemos pronto entonces, ¿eh? Venga, hasta luego, Miguelón. Bien, bueno, cuando yo he empezado es muy duro. Lo que pasa porque como camarera de piso es hacerlo cama y todo está, bueno, está bien. Pero cuando hay ritmo me he acogido y estoy bien. Ya, súper bien. Perfecto, bien. Oye, ¿cuántas habitaciones tienes que hacer por día? Siempre que te diría 14 habitaciones. Aquí tratarán bien todos. ¿El ambiente es bueno? Sí, el ambiente y el hotel también está muy bonito y todos. ¿Y los clientes? Sí, todos clientes. Bueno, en un momento como tres meses yo he encontrado todo bien. Es una habitación que da el enxample. Como veréis es súper silenciosa. Yo soy maniático de dos cosas en los hoteles. No me gustan olores y ruidos. A mí no me gusta que un hotel vuela y no me gusta que hay ruidos. De todas las habitaciones son más o menos iguales. Son habitaciones muy cómodas como verás tienen todas las camas de dos por dos porque, vamos a ver, seamos realistas. Cuando tú vas a una gran ciudad yo vas a las 3Ds que llamo yo. Dormir, lucharte y desayunar porque si tú vienes a Barcelona o a Nueva York para quedarte en la habitación del hotel es que eres gilipollas. Hola. Hola. ¿Qué hay? Buenas noches, chicos. ¿Quiénes sois? Bueno, mi nombre es Raquel estoy de prácticas y bueno, estoy encantada de trabajar con Oscar, mi compañero. Hola, yo soy Oscar, yo soy recepcionista de aquí, de hotel y nada, y estamos trabajando ahora, estamos de turno de tarde, yo estoy hasta las 10 y media hoy y bueno, vamos a cambiar de turno, yo estoy muy contento aquí. Trabajando en Roommate llevo cerca del año, solemos tener, solemos tener jaleo en el sentido de que tenemos mucho movimiento de clientes. La verdad es que nosotros desde que empezamos a trabajar hemos tenido el apoyo del resto de la cadena porque era bastante conocida en muchas ciudades de España entonces hemos tenido clientela que venía a conocer el Roommate de Barcelona. Tenemos los dos tipos de clientes tanto de negocios que vienen a pasar la noche y quieren descansar como el turismo familiar que sí que le tienes que dar más información sobre la ciudad, restaurante, chale. Mira, a los dos meses más o menos de abril yo trabajaba a turno de noche y bueno, no sé, serían doce y medio o así, dos clientas que estaban alojadas en una habitación juntas, pues me dijeron si podía modificar la temperatura de la habitación porque estaban teniendo problemas no llegaban a tener la temperatura que ellas querían. Bueno, pues después de intentar arreglarlo desde un control que tenemos aquí subí la habitación que no quedaba más remedio subí la habitación y cuando subí y pegué la puerta me abrió una de ellas vestida de cuero entera de cuero con una fusta en la mano y además no abrió un poquito como suele abrir una persona cuando se está duchando o algo abre un poquito saca la cabeza dime, no, abrió ella abrió entera la puerta desde hace yo claro no mire que yo venía a arreglar la temperatura de su habitación disculpe, no, no pasa nada ya estamos muy calentas aquí, muchas gracias. Ah, de acuerdo, de acuerdo, entonces yo me fui y la verdad que cuando me dio cuenta yo tenía, no sé si me va a dar con la fecha. ha venido Miguel Bosé por ejemplo también ha estado aquí a Alaska a mí, yo recuerdo uno que fue Rubén Ochindiano que es un actor que particularmente me gusta entonces me gustó mucho verlo en persona niñas, despeguémonos de la cámara hotel con encanto a ver si volvéis y venid a más roommates que aquí os esperamos a todos hasta la próxima adiós